Y es un placer estar acá, en González, en sus fiestas patronales, y aquí no podía faltar la unión de Dios. Tengo gusto presentarles al único artista integral del popular más lindo del mundo, nuestra música vellenata. Es compositor, es arreglista y es productor, es el número uno de los acordeoneros, hijo del tercer rey valletato y una leyenda viva del maestro Calixto Ochoa, compositor del año, la conquista, con ustedes, Rolando Ochoa, R8. Y enseguida el cantante más importante de la nueva generación, que está en Chollao, nació enhorabuena, con el pajón en la mano, dando sopa y seco. Y aquí está el mono Zabaleta, la conquista. ¡Ahora sí me lo llevo, con el que amo de verdad, me tiene como el yo-yo! ¡Ahora sí me lo llevo, con el que amo de verdad! ¡Ahora sí me lo llevo, con el que amo de verdad! ¡Ahora sí me lo llevo, con el que amo de verdad! Y pocas leyes de pequeña papi ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las mujeres, González? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Carlos Miguel, hombre 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 Carlos Miguel, hombre